Hice el curso de cosmética capilar, para lo que me ha servido es como quien dice tomando las pautas para poder empezar como quien dice con un pequeño negocio, un local, establecerme poco a poco, ir conociendo los contactos que es parte fundamental para empezar un negocio. Ya gracias a estos esfuerzos que se hacen, las personas jóvenes o que no tienen como quien dice una ocupación, pueden tomar cursos para lograr desempeñarse y tener un rol más o menos en la sociedad. Ha permitido aprender lo que es belleza, a cortar cabello de hombre, mujer, por lo que ya sé un poco más de pelucaría y podría hacerme mi propio emprendimiento. Muchas gracias, Wilson Heraso, por permitirnos culminar este curso y darnos esta oportunidad. Gracias. Como alcalde, mientras Dios me permita estar en la administración de la municipalidad, primero será nuestra gente. Y mis jóvenes queridas, que las veo aquí, nunca se detengan, sigan estudiando. Y hoy en esta tarde me siento contento de que ustedes ya se están capacitando y poder hacer una sociedad más justa, una ciudad con equilibrio. ¡Viva Santo Domingo! Muchas gracias y felicitaciones.